Por ejemplo, todas mis amigas llevan spray de pimienta e incluso táser. Porque en los sprays de pimienta ¿sabes dónde los puedes comprar? En las gasolineras. Y aquí en Alemania y en España, que yo lo estuve mirando en internet, están prohibidos. ¿Y cualquier persona puede llevar un táser? Sí. No tienen límite. La semana pasada dije, primer canario, bueno, ahora canaria. Voy a poner esto todo de blanco, azul y amarillo. Con todos vosotros, Yasmina. Yo tengo 24 años, vengo de Tenerife, viví ahí hasta los 18. Mis padres son de Bosnia. Y con 21, después de lo del coronavirus, que no había nada de trabajo en España, bueno, antes del corona tampoco había trabajo, pero después, peor, es así, no me mire así. Tú que eres andaluz y canarias son las comunidades autónomas de España con más paro. Me vine a Alemania a aprender alemán, al principio vivía de opero, bla, bla, bla. Y luego el año pasado me dijo una amiga, vente a vivir a Estados Unidos. Y de loca, pues cogí mis cosas y me fui. ¿Y te fuiste a Los Ángeles? Me fui a Los Ángeles. Es verdad que yo no me fui con una visa de trabajo, me fui con una visa de turista de tres meses y se supone que solo me podía quedar tres meses, pero hay mucho vacío legal, digamos, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas fuera de la ley, que no digo que lo haya hecho yo. Todo esto es supuestamente y presunto. Yo conozco un montón de gente que lleva 10, 15, 20 años en el país. Y sabes el rollo que tú puedes tener tu coche, tú te puedes comprar tu casa, montar una empresa. Tú trabajas y pagas tus impuestos, pero él es ilegal. Lo que pasa es que ellos... Se aproxima que hay unos 20 millones de personas ilegales, pero yo creo que habrá muchísimas más. Sí que es verdad que no pueden tener, a lo mejor, prestaciones del Estado, pero el Estado sí les coge su dinero de los impuestos. Lo malo es que no pueden salir del país, porque una vez que salga, luego van a tener problemas para entrar. Yo, por ejemplo, cuando me fui, tuve que salir por México, que tardé tres días para llegar a España, que eso también fue una odisea, que madre mía. En una furgoneta, en la parte atal de una furgoneta. ¿Te imaginas? Con días debajo del coche. Yo decía, ¿cómo voy a trabajar? Pues tío, tú le pagas 150 dólares a un mexicano y te hace un DNI Permission of Residence y te pone tus datos con tu foto y te manda un número de la Seguridad Social para trabajar. El mexicano es Bruce Willis en una trastienda de una lavandería y te lo hace ahí de puta madre. Sí, pero el tío se tiene que levantar su dinero, porque a mí el carnet me lo tuvo que hacer tres veces, porque el inútil se equivocó en mi fecha, luego me recortó la cara en la foto y la tercera ya me lo mandó bien. ¿Cómo describirías Los Ángeles a una persona que no ha ido nunca? Tienen ahora mismo un problema muy grande con las personas sin techo, muy sucio. Menos Beverly Hills, que yo trabajaba ahí y hay mucho dinero y está todo súper limpio. Todo el resto es como plástico en el suelo, a lo mejor un sofá, ¿sabes? Pues tiene el sofá de enfrente de tu casa que alguien lo ha abandonado y ese sofá va a estar años ahí. Nadie se lo va a llevar. Muchas cucarachas, muchas cosas raras. Y luego Venice Beach, que también era una cosa que yo decía como, wow, la mítica playa de Venice que está bonita, además puede tener la nori y todo lo que tú quieras. Vamos a ver, las playas de Canarias o de España en general al lado de esa guarrada. Que encima te dan de comer el palo este con la salchicha esta rara. Sí, 10 dólares. Todo súper caro. Luego, por ejemplo, yo trabajaba en un restaurante de Beverly Hills y había un montón de gente con dinero, un montón de famosos me vi, jugadores de la NBA, futbolistas. Vino un día todo el equipo del Real Madrid en plan Benzema, Pavón. Viste Salgado también fue, supongo, ¿no? Ahí fue uno que era muy guapo, pero tampoco me acuerdo el nombre. Robiño. No, era un rubito de metro 90. Que la fiesta termina a las 2 de la mañana, no te lo pierdas. Eso es espectacular. En Nueva York igual, la ciudad que nunca duerme a 4 de la mañana, tocha para la porcura. Luego tienes que buscar un after party y mi amiga me decía en plan, no, a veces acabamos en una mansión de Hollywood y tal. Se imagina la gente en Madrid, a ver si acabamos un pofuelo. En mi restaurante viene un señor y me dice, ay, quiero pedir una pasta, no sé, no sé cuánto. Y me dice, oye, por cierto, ¿habéis tenido algún otro shooting? De foto. Cuando el señor se va, voy a mi amigo y le digo, ¿cómo que un shooting aquí? Y me dice, ay, sí. Hace dos años había un señor que traía un reloj que valía medio millón de dólares y vinieron tres o cuatro. Bueno, dispararon sin querer a una señora. Es un país que está guay para ir, vivir las penas y todo lo que... Me encanta, espérate, espérate. Hubo un tiroteo y bueno, la verdad es que es un país que como de, bueno. Yo, por ejemplo, no pagaba seguro médico porque no tenía. Me compré una motillo y iba sin seguro y sin licencias. ¿Una yo? Una 50 sisis. Oh, eso está precioso, ¿eh? Mi amiga me enseñó el día anterior, me dice, tú te sientas y aquí arrancas y aquí frenas. Sin carne ni polla. Que me lo podría haber sacado porque eran 200 euros. Y yo pensé, pero bueno, si me puedo ahorrar 200 euros. Mi amiga, por ejemplo, se cayó tres o cuatro veces en la moto. Conduce media loca, se mete entre los coches. Un día de estos se fue con un collarín y todo. Yo conducía medio bien, ¿sabes? Pero es verdad que los coches muchas veces no te ven y de repente he estado un montón de veces a punto de chocarme contra el coche de adelante y hago... La culpa de los demás. Oye, ¿as? No de que... A mí me ha pasado, ¿eh? Que el semáforo está enfrente. Tú no te pones debajo del semáforo, que lo tiene enfrente. Para cuando me estaba sacando el carnet. En España me pasó lo mismo. No te frena, frena, frena. Y digo, joder, es que no paro de mirar. El semáforo que tengo más allá, digo, porque en Estados Unidos ya sí. Luego, por ejemplo, no tienen rotondas tampoco. En Bosnia hay un chiste que dice, las rotondas se dan una vuelta, pero si eres bosnio tienes hasta 10 vueltas máximo. ¿Por qué? Los propios bosnios se meten mucho con los bosnios. Como los gomeros. ¿Sabes los chistes de los gomeros? No. ¿Por qué en la gomera ven la televisión con tres antenas? Para ver antena tres. O sea, que la gomera es vuestro lepe. Sí. O, por ejemplo, dice una tontería o algo así. Y dice, yo, que eres gomero y tal. Oye, pero es súper faltón eso, ¿no? Me pasó que conocí un tío en el restaurante que quería quedar conmigo, no sé qué. El tío tenía mucho dinero, por lo que se ve. Me regaló un bolso de Chanel, ¿sabes? Y yo, que soy pobre, pensaba que los bolsos de Chanel valían 500, 600. ¿Y vos sabes qué hice con el bolso? What a pop. Porque yo necesitaba el dinero, yo ya he ido a hacer dinero. Yo el bolso para qué lo quiero. Lo has hecho muy bien. Sí, pero luego el tío se volvió medio creepy, medio tal. Es normal. Se cree que por el mero hecho de haberte dado un bolso caro, ahora tienes que prestarle tu atención porque le debes algo. Anda, verdad, por culo. Yo cojo, me meto una aeronave y una hierrellina y hago agua a la pa. Pero lo peor es que venía mucho al restaurante, entonces me lo veía. Situación incómoda, ¿eh? Sí. Otra, por ejemplo, me empecé a conocer un poco con un policía. Trabajó en antinarcóticos. Y entonces me enseñó vídeo donde entraban en una casa y entraban con esta cosa que se... ¡Pum! Como el de la Guardia Civil de España. ¿Tú has visto ese vídeo? Que se tira 45 minutos dándole y mientras el ladrón lavándose los dientes, va fitándose. Se toma un café y sale por la ventana lentamente. Se daía que él no te abre la puerta. Y luego se va en el patinete. Me enseñó un par de vídeos tal de antinarcóticos, no sé qué. Era una puta locura. Se hacían pasar como por gente para ir a comprar drogas, no sé qué, en pisos francos de eso. Nada, estuve un par de años, pero luego me dijo que no varía la pena. Era un trabajo súper peligroso. Salíamos a comer, se tenía que sentar de cara a la puerta, no le gustaba dar la espalda y siempre llevaba el arma reglamentaria. O sea, íbamos al cine, tenía el arma encima, o sea, todo el rato vives con un miedo. Bueno, él, yo no. Y yo le enseñé un vídeo de en España, me acuerdo, hubo un montón de polémica porque había un nota con un cuchillo y había policías. Y el nota dice, pero ¿por qué no dispara? ¿Pero por qué no disparan? Y yo le dije, porque en España, para empezar, no puedes hacer uso de tu arma reglamentaria, a menos de que sea en un caso de vida o muerte. Y el nota me dijo, no, 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 aquí a nosotros nos enseñan a apuntar a las partes mortales. Porque se acabó esa relación, sí tenía muy buena pinta. Y, por ejemplo, cuando dormíamos, se quitaba el arma y dejaba el arma al lado de la... La mesita de noche. Yo le decía que la descargara porque en verdad me daban un montón de miedo las armas. ¿Te importa poner el subfusil de asalto? ¿Apoya? Yo tengo un arma que compré, 2.500 dólares, no sé qué, no sé cuánto. Y era como las de la casa de papel, pesaba unos 4, entre 4 y 10 kilos. O sea, parecía como un labrador bebé. Un labrador bebé. Mira, tío, acabas de comprar un arma mortal con un bebé bonito de perro, tío. Tenía una hija mayor que yo. El de crepúsculo. Era un lunes o un martes, que era el único día que yo libraba. ¿Te imaginas? A las 6 de la mañana, dos notas. La verja, cuando tú le das, se oye... ¿Cómo se oye una verja? ¿No? Entonces, el nota empieza. LSD, LSD, ¿por qué coño está diciendo eso? Pues yo le abro. Pensé que como mi amiga y yo, porque mi amiga, cuando se fue a Estados Unidos, ella era streamer. ¿Sabes lo que son los streamers? Los que van a cortar la marihuana. Ah, yo creo que era el streamer de hacer directo. Vale, vale, vale. Venga. No sabía yo que D-Gren portaba movida. Venga, vale. Yo no sé por qué, pensaba que eran los de migración que venían a buscarnos. Y mi amiga estaba de fiesta en un after party. Imagínate, en esos 10 segundos, a mí se me pasó por la cabeza de todo. Dije, me van a llevar presa. Yo aquí en Braga. Me van a poner las esposas. Y las esposas esas están súper duras. ¿Cómo lo sabes? Me lo han contado. Me lo han contado. Entendí a LSD y me dice, ¿cuánta gente vive en esta casa? Y yo le dije, yo, yo sola. Aquí no vive una pareja. Y digo, no, ¿qué número es este? Y le dije, el 133. Y me dice, ay, ¿y el 131? Y yo le dije, no sé. Y me dice, vale, wrong house. Cago en tu puta madre. Y le dije, you just scared the shit out of me. Y me dice, oh, I'm sorry, I'm sorry. Y no está así, con la pistola. Y yo, y ya no me puede dormir con el corazón. Y luego me entendí que no decía LSD, decía LAPD. Los Angeles Police Department. Los dispensarios como tal son súper caros. Una onza son 3,5 gramos. 45 dólares, creo, por 3 gramos y medio. Los porros. Caramelos. Como si fueras Carlos Sainz comprando porros en el barrio de Salamanca. Sí. Tus padres son de Bosnia. Sí. Has vivido en Alemania. Hoy hemos hablado de Los Ángeles. Pero yo creo, todo lo que me has contado, porque además esto ha sido una metralleta. Hemos hablado mucho de armas. Que me has contado muchas cosas. Ha sido todo muy bonito. Y creo que hay una predisposición a que vuelva a venir otro día a contarnos más movidas de otro sitio. Pues si la gente quiere, yo vamos, ya te digo, de Alemania, que vivía año y medio y ahora acabo de volver. ¿Cuál sería tu mensaje o reflexión para la gente que esté pensando ya a Los Ángeles? No todo es horrible, como yo lo he contado. Lo que pasa es que yo tenía un sueño de cuando tenía 14, 15 años, que veías el Tumblr y las fotos y yo decía, joder. Entonces, claro, tú vas con una idea de que va a ser todo súper bonito, súper tal, y luego te desfrago de un montón. Si te ha gustado, pues suelta un like, suscríbete. Y, joder, si queréis una segunda parte, pues decirlo aquí. También podéis elaborar preguntas que queráis hacerle a Yasmina. Tus redes sociales también las tenéis abajo en la descripción. Os quiero mucho. Y tiramilla. ¡Gracias! ¡Gracias!